1, 2, 3 1, 2, 3 Pensé que debía estar en otra estanza 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Espera que no he llegado Que tramposo eres, Ancino 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Es que va el aire para allá Pónganse de aquel lado ¿Dónde está el aire allí? ¿Dónde está el aire allí? De aquí para allá 1, 2, 3 Esa es mía Este lo cambió Yo le doy mujejos Yo le doy mujejos 1, 2, 3 ¡Oh, yo le doy! Iguales Ajá Me vayas Me vayas Listo ¿Ya te mando atrás? 1, 2, 3 ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú peces acá! ¡Tú peces! ¡Tú peces! ¡Tú peces! ¡Tú peces! Tú peces